A-A-A-Air Arlito Interdenimé La vida es la vida, la vida es la vida ¡Suscríbete y activa la campanita! Nosotrajう no bowl ¡Suscríbete y activa la biblia! Música Maniki ponio yo kokinele we mpata niwe Afotu etane Okina naramuri maya ni watane fitina Me haba ahala na olelo ni hadana Opatini wae kikoti haya olelo na hokolela na Vizinyu, urimoyo mantepana Oko na ketra kanikina, terroho ya muku makani Mapelatay, nukuma nelelo niriva Mapelatay, fitina tepeke oela 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 Mapelatay, nukuma nelelo niriva Mapelatay, tepeke oela Mapelatay, nukuma nelelo niriva Mapelatay Mapelatay, nukuma nelelo niriva 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 Mapelatay, nukuma nelelo niriva